Hola amigos, yo soy Orivero y estás viendo en este vídeo mis canciones favoritos del momento. Ya ha pasado el verano, toda la época he estado de vacaciones, he estado afuera, adentro y bueno, en fin, como hay faltado mis favoritos del verano, voy a intentar resumir en este vídeo por lo menos los 10 temas musicales que más suenan en mi iPod y que más me gustan desde las últimas fechas, desde más o menos agosto hasta ahora octubre. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos, si tú quieres un ataque hoy, no quieres volar abajo, yo te llevo en calla, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. otes como escalones en este vídeo, cuando les fois habichas descubrasito algo porque fue algo que nos dispera que tal de desl nitros, bien Seul. ¡Fuck Apologis! 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 ¡Gracias! 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 Y hasta aquí mis 10 canciones favoritas del momento Estas 10 canciones que no paro de escuchar en mi iPhone Y bueno, ¿cuáles son las tuyas? ¡Cuéntame! Cuéntame en los comentarios cuáles son esos temazos que no puedes parar de bailar, de escuchar es verdad que me faltan canciones españolas pero bueno, coméntame qué canciones españolas como la nueva de la breja de Van Gogh que no han incluido te gustan y cuál es la música que te hace sentir y vibrar y bailar como yo pues cuéntame en los comentarios y recuerda que cada lunes subo un vídeo nuevo, así que suscríbete en el botón rojo, suscríbete, mientras más seamos, pues mucho mejor y además te llegaré una notificación de cada vez que subo un vídeo a este canal, que suele ser los lunes por supuesto, si te has reído un rato, por lo menos regálame un me gusta y nada un besito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!